Les presento a Simón, un simpático gato que nos va a mostrar que los gatos sí se mojan cuando beben. Aquí ven cómo se queda una pequeña gota en su barbilla y se la limpia inmediatamente con la lengua. Obsérvese cómo primero limpia la parte inferior y luego la superior de su boca. Observen cómo curva la lengua para beber, pero eso no evita que se moje. De nuevo, cuando se vuelve a mojar, sigue batiendo la lengua en el aire hasta limpiarse. En conclusión, podemos decir que cuando los gatos no se mojan, no baten la lengua después de beber. Y si lo siguen haciendo es porque tienen que limpiarse la boca después, por estar mojada.